Ya podemos soltar la música ¿Cómo dice? Y ahora, van a escuchar el instrumento ¡Ay, ay, 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 ay! Se nos viene algo bonito Se nos viene la locura ¡Eso! De Mr. Mago ¡Salta, salta, 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 salta y salta! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Eso, carajo! Del páramo para el mundo Jumbo Verde ¿Dónde están los pijines de Bronx? ¡Eso! ¿Dónde está la palma? ¡La palma, la palma, la palmas! ¡Eso! ¡Moviendo cadera, moviendo cintura, moviendo cadera! ¡Moviendo cintura y moviendo cadera! ¡Eso! Saltando, 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 saltando y saltando ¡Sacuda el anaco, gombrita! ¡Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba y palmas arriba! ¡Así se goza, gombritos! ¡Para todos los tiktokers del pueblo, listos para saltar! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Que viva el cumpleañero! ¡Así se baila con este muñecazo! ¡Y ahora a romper los zapatos que dejó! ¿Cómo dice? ¡Rompe, rompe, rompe zapatos! ¡Eso! ¡Se nos viene algo bonito! ¡Se nos viene algo bonito! ¡Soy soltero! ¡Soy casado! ¡Yo no quiero agua! ¡Una vez más! ¡Yo no quiero agua! ¡Soy soltero! ¡Soy soltero! ¡Soy casado! ¡Soy soltero! ¡Soy casado! ¡No puede ser! ¡Soy soltero! ¡Mujeres solteras! ¡La gente más alegre! ¡Como dice la gente... 沒錯! ¡Yo mismo lo son! ¡Vamos a la vuelta! ¡Salter, salter, 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 salter! Estos ritmos son los más populares en el queridimeno pueblito Así que a saltar Vamos Salta, 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 salta ¿Y en dónde están los mijines de Bronx? ¡Los mijines de Bronx! ¡Ahí! ¡Como dice! ¡Las palmas arriba! ¡Vamos! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Eso! ¡Vamos, Don Iversal! ¡Las palmas arriba! ¡Ahí! ¡Seguimos, seguimos! ¡Una vez más! ¡Soy soltero! ¡Soy casado! ¡Yo no quiero agua! ¡Yo no quiero agua! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Saltamos! ¡Eso! ¡Como dice! ¡No puede ser! ¡El rupito más alegre arriba! ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Ahí! ¡Una bulla, bulla! ¡Eso! ¡Hombre, es un silbido! ¡El rupito más alegre! ¡Vamos, saltando! ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Que viva la libertad! ¡Que viva este querido! ¡Es un buñe de caso! ¡Vamos, saltando! ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Vamos, saltando! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Eso! ¡Una bulla! ¡Saltando, saltando! ¡Que viva el compañero! ¡Les quiero ver a toditos saltando ya! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Saltando! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Elojito! ¡Elojito! Y esto dice ¿Dónde está la gente ecuatoriana? ¡Arriba las manos! ¡La gente ecuatoriana! ¡Arriba las manos! ¡La gente de Ecuador! ¿Dónde está la gente de Ecuador? ¿Todos somos ecuatorianos? ¿O hay otro de otro país? ¡Alce la mano la gente ecuatoriana! ¡Ecuador! ¡Ahí! ¿Cómo dice? ¡Pabaco, pabaco, 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 pabaco! ¡Paparriba, pabriba, 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 pabriba! ¡Escúchame! 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 ¿Quién dijo no? ¿Quién dijo sí? ¡Yo mismo soy! ¡Vamos! ¡Linternas de arriba! ¡Vamos saltando! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Vamos! 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 ¡Linternas de arriba! ¡Se cansaron! ¡Vamos! ¡Arriba la libertad! ¡Saltando! ¡Hey! 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 ¡Epa! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Hasta que haya ganado! ¡Ahí! ¡Salta! 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 ¡Hecho! ¡Vamos! Brinca 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 Brin Y en esta música Soy soltero Soy casado Yo no quiero agua Yo no quiero agua Eso Eso La mano arriba 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 Que vive el quinceañero Salió el sol Préeme la boca y el alcohol Y préndelo Esto se salió de control Y síguelo No quiero agua Beba y agua pa' la seca To' el mundo es pa' tía En la discoteca Beba y agua pa' la seca To' el mundo es pa' tía En la discoteca En pa' tíao No ¡Qué bonito! A ver Cómo se ve Esta música Ahí ¿Dónde están las tiktokeras? ¿Y en dónde están las tiktokeras de esta noche? Surde ¡Saltando! ¿Ésta tiktok? ¿Ésta tiktok? ¡Ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Eso! 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 ¡Ahí, ay, ay! ¿Cómo dice? ¡Yo no quiero agua! ¡Yo no quiero agua! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!